¿Qué onda? Chau Quiero activar el canal Van a tener videos todas las semanas Se los prometo ¿Tenés el control ahí de la tele, gorda? Qué difícil es hacer un video ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lio Y hoy les traigo un nuevo video de YouTube No sé si sabían Pero acá estoy en mi casa Hoy es el primer día de clases de Roma Como vieron en el título Es la primera vez que Roma va a ir al jardín Entonces me pareció divertido Mostrarles cómo va a ser nuestra mañana Con Roma Porque bueno, vamos a ver Porque capaz no se quiere quedar Capaz que sí Pueden pasar un montón de cosas Pero no solo eso También es un video muy especial Porque yo nunca lo presenté formar Formar mente Nunca lo presenté Al nuevo integrante de la familia Que eso también creo que es algo re importante Que todavía no lo había presentado Así que les quiero presentar a mi hijo Porque aparte de Roma Tuvimos otro hijo Que capaz que ustedes Si no nos siguen en Instagram Que les voy a dejar acá Si nos siguen en Instagram Seguro ya saben Que tuvimos un bebé Que se llama Donato Pero antes de empezar con el video Y con el colegio de Roma Y todo Se lo voy a presentar Por primera vez en Youtube Es como el Rey León Por primera vez en Youtube ¿Qué le quiere decir a la gente? Algo va a decir, eh Sí, yo me voy a contar Chicos, tiene dos meses Se porta muy bien Ya vamos a hacer un video Si quieren Hablando más de Donato Pero bueno Se los quería presentar Y ya es youtuber Miren, miren Ya quiere hablar No me toques Soy famosa No, no, no Te mira Te habla Es re raro Es como que Roma no era así Él ya quiere ser youtuber Bueno, basta Porque si no me quedo a cagando Dándole besos Bueno, me colgué Perdón, perdón Bueno, chicos Quiero que acá en el video Comenten si es parecido al papá O es parecido a la mamá ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ir a ver Que está haciendo Roma En su primer día de clases ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Abby Ella es mi hija Roma Hoy es un día muy especial Primero que nada Porque Roma empieza El jardín, chicos ¿Entienden que empieza el jardín? O sea, ¿qué momento pasó? Todo tan rápido Es que ahora la van a ver Con el informe Con la mochila que eligió ella Que estamos andando a comer Pobre acá A los cucharadazos limpios Que son 12 y 20 Y entra menos cuarto Y voy al jardín Queda al lado Pero encantaría que me acompañen Ya volví a activar el canal Así que Le damos con todo ¿Cómo estás Roma? Hoy empezás el jardín ¿Estás contenta? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No sabía contestar Ahora le vamos a mostrar Los preparativos Cómo la cambiamos Todo, todo, todo De un minuto Debemos estar listos Dale, vamos ¡Hola! ¡Hola! ¡Pibí! ¡Dale, dale, dale! Lo tengo Le voy a cambiar los pañales Le voy a poner el uniforme Acá tenemos el uniforme Las zapatillitas nuevas Vamos a lavarnos los dientes Le voy a peinar Le voy a poner perfume Y nos vamos ¿A dónde no querés ir? ¿Cómo no quiero ir? Hay que ir al cole Hola Hoy voy al cole Chicos Habla un montón Roma No sé por qué ahora no habla Es para hacernos las contras Pero Donato sí habla mucho Ten una Donato ahí Ay, pero las medias La chomba Eso Mira Te puse a hablar al espejo Para que te mires Esa muela ¿Quién llora? Hola Donato Hola Donato Ay, ok Iba a llorar porque me fui Miren, miren ¿Viste? ¿Roma va en la silla de Donato A su cole? Cuna, cuna Yo soy bebé Bueno, yo sé cómo manejarlo Hay que usar psicología inversa Vamos, Marge Deja al bebé Con su pequeña cuna ¿Sí? ¡Qué hermosa! ¡Oh no! Nos ha agarrado la cámara ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Vení ¡Chapi! ¿Sabes qué tengo? Yo sé que a esto le encanta, Roma Las gomitas de osito ¿Cuánto, cuánto te gusta, gente? Tanto, tanto, tanto Esas cositas lindas las quiero Y voy a portarme bien Me voy a quedar con la seña y los nenas jugar Mientras mamá y papá me esperan en la puerta Será re complicado Y voy a comer todo esto Gomitas para mí ¡Eeeeh! ¡Se, se, 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 se! ¡Dale! A ver Sonrisa Vamos, como Nastia Cinturón de seguridad es muy importante Let's go Ah, nos olvidamos de alguien De Donato Llegando El jardín de Roma Queda al lado de nuestro barrio Vio el cole Llegamos Mira, nosotros estamos acá sentados Nos vamos a quedar ahí sentados Hasta que vos juegues con todos los nenes Ok Ahí la mano Gracias No lo puedo creer, se quedó Chicos, se quedó Yo pensé que le iba a agarrar un ataque Que tan contenta Igual capaz en un ratito viene No, ya está con todos los nenes Yo cuando era chiquito no me quería quedar en el cole Yo tampoco, yo lloraba Por eso digo, está superando nuestros miedos Bueno, eso dice que somos buenos padres Porque somos sinceros Le contamos la verdad Y con este, ¿qué pasará? Se quedará Se quedará Un buen mérito Vamos a ver cuando salga a ver qué pasa Dos horas después Hola Roma Hola Roma Está haciendo fuerza para llorar igual ¿Qué pasó? Estaba jugando con la manzana y de repente le agarró la emoción Un abrazo ¿Qué llora? ¿Te quiere quedar? Beso Beso Wow, Kinder Felicitaciones, mi amor ¿Te divertiste Roma? ¿Sí? ¿Jugaste con tus amigos? ¿Muchas amiguitas? ¿Qué rinitos? Bueno, espero que les haya gustado el video del primer día de clases de Roma Salió todo a la perfección, chicos ¿Saben por qué lloraba? Ahora acabo de descubrir Lloró porque yo le dije que la iba a esperar sentada en el cordón Miró y no estaba Lo vamos a quedar ahí sentados Vayan a ver también el canal de Ami Que les grabamos ahí otro video Que les voy a dejar acá el canal en descripción Suscríbanse en el canal Que se vean todos los días Y bueno, espero que la hayan pasado muy bien ¡Suscríbete mañana!